Pues ya le dijimos que tenemos con nosotros al padre Alejandro Solalinde, bueno él ha dirigido este albergue a hermanos del camino desde hace mucho tiempo, es un personaje importante para nuestro país, no por lo que, y si lo voy a decir, sí por lo que ha hecho, pero más por lo que ha significado como alguien que nos ha hecho ver un problema que aquí en México ocultábamos. Alejandro Solalinde, padre Alejandro Solalinde, es un privilegio tenerlo aquí en la cabina. Muchas gracias Sergio, Lupita, buenos días. ¿Qué tal padre? Muy buenos días. Y buenos días a todas y a todos los que hacen favor de sintonizarnos cada mañana en toda la República Mexicana. Bueno, pues gracias padre. Cuéntenos, yo lo que quiero preguntarle es irnos más al fondo y no nada más al problema de coyuntura. Aquí realmente, ya con nosotros, realmente estamos avanzando en el problema de los migrantes y después de todos los años que usted le ha dedicado a este problema, ¿seguimos luchando con lo mismo o sí estamos logrando algunos avances? Bueno, tu pregunta es muy buena, su pregunta es muy buena porque... Tú preguntas, pero ya nos habíamos tuteado varias veces y luego siempre regresamos. Otra vez me dices, bueno, tu pregunta es muy buena, Sergio. Mira, la verdad es que coyunturalmente sí vamos avanzando en cuanto que ya está el albergue, están más albergues, están leyes, está más visibilizado este problema. Los medios de comunicación definitivamente nos han arropado, nos han ayudado muchísimo, pero el problema no es coyuntural, Sergio, es estructural. Hay que hacerlo ver. O sea, sistémicamente el neoliberalismo capitalista está tronando, ya. Entonces un efecto fuertísimo se ve, por ejemplo, en Centroamérica, un lugar que ha sido empobrecido y entonces la inmigración se dispara. A esto hay que agregar los siniestros o perturbaciones atmosféricas que siempre hay, que un huracán, lo que sea, un terremoto y arruina Centroamérica. Como el huracán está, ustedes se acordarán, en 2005. Entonces la población sale, pero aquí viene la cuestión, no solamente está la inmigración, sino también el control de esa inmigración. Y aquí entran factores importantes. Estados Unidos, que es el destino, digamos, de la población migrante, pone sus cotos, sus restricciones, y entonces exige a México ciertas políticas restrictivas de contención, que en lugar de buscar una solución verdadera de un desarrollo a nivel regional, lo que hace es eso. Entonces, con eso te digo que hay cuestiones de la corrupción, sí, cuestiones de todo esto, pero también de algo que está afectando la misma población. Lo sencillo, lo lógico era desarrollar esas partes para que no tengan que venir, pero como no lo hacen, y sigue creciendo la brecha entre ricos y pobres en donde quiera, que es la verdadera cuestión estructural, de fondo. Entonces, siguen haciendo reuniones para detener a los migrantes. Y obviamente todo esto trae más dolor, más atropello de los derechos humanos. Quieren detener la fiebre, pero no tratar la enfermedad. Exactamente, Sergio, exactamente. Entonces, yo estoy preocupado, porque fíjense, esta reunión que tuvo Yanis Lapolitano, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Lucero Ochoa, Jesús Manuel Mondragón, perdón, y otras personas más, me preocupa porque dicen que iban a ser con una, teniendo como fondo derechos humanos. No hubo nadie de derechos humanos. Y luego hablan de Centroamérica, que, para bien de Centroamérica, y tampoco tienen a nadie de Centroamérica. ¿Qué costaba invitar a los embajadores para que al menos fueran tomados en cuenta? Nada de eso hay. Siguen siendo todo espaldas del Centroamérica, unos arreglos de Estados Unidos con México, cuando que está afectando principalmente a la población migrante. Y obviamente, la mayor parte son transmigrantes de Centroamérica. Padre Solalinde, se cumplen ya ocho meses de la administración del señor Peña Nieto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha habido algún cambio? Usted ha hecho, de manera insistente, muchas peticiones en torno al Instituto Nacional de Migración, en cuanto a la vigilancia, en cuanto a la corrupción de los policías. En fin, ¿ha habido algo diferente? Insisto que la relación con Estados Unidos y las exigencias de Estados Unidos para como un subalterno, como es México y obviamente Centroamérica, no dejan resquicios para algo diferente. Esto quiere decir que la política migratoria que tuvo México en el sexenio pasado, y que se reflejó, ustedes recordarán, en el reglamento, que está desastroso, no hay manera de cómo hacerlo, y es una contraley y además anticonstitucional, pues este hace imposible que se aplique el pleno derecho de los migrantes que tanto lucharon por unanimidad los legisladores el 24 de febrero de 2011. Esto quiere decir que prácticamente esa ley está en stand-by, está en vida latente porque no se puede aplicar. Y los reglamentos tampoco, pero tampoco los lineamientos. ¿Qué ha pasado? Que sigue el INM cubriendo esa parte institucional para hacer efectivo el Plan Mérida. Pero esto significa atropellos a los derechos humanos, y yo aclaro, no por parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos no manda a México a atropellar los derechos humanos, pero eso es cortesía de la casa, eso lo seguimos haciendo nosotros en un malentendido. Yo esto lo aclaré, lo platiqué claramente, no sólo con los dos últimos embajadores de Estados Unidos, sino también ahora, el 20 de mayo, en el Departamento de Estado. Este asunto lo tratamos en el Departamento de Estado, ellos fueron los que me invitaron en el transcurso de la caravana, me invitaron a platicar con ellos. Estuvimos dos horas, de cuatro a seis de la tarde, y tratamos este asunto. Sí, padre, yo creo que la esencia de las modificaciones que se hicieron a la ley era dejar de criminalizar a los migrantes. ¡Claro! Lo que me sorprende es que hayamos hecho eso, y supuestamente hayamos tomado las medidas que le estábamos exigiendo nosotros a Estados Unidos, y no haya habido cambios en lo práctico. ¿Es por la falta del reglamento, es que el reglamento está mal hecho, o es que simple y sencillamente no se ha modificado esta actitud de represión que tiene el Instituto Nacional de Migración? Yo lo explico de esta manera. El gobierno de Calderón tuvo la oportunidad de hacer un reglamento normal, porque el espíritu de los legisladores era, no sólo no criminalizar al migrante, sino tener una visa humanitaria, un permiso de tránsito, y que al final ellos dijeran, bueno, Estados Unidos es el que tiene que decir si le abres las puertas o no, es asunto tuyo. Entraste a este territorio, aquí estás legal, aquí no te voy a perseguir. Aquí estás legal, no, y además sé quién eres, ya te controlé. Pero no quisiste recibirlos, estás en tu derecho, pero ahora vamos a accionar una tercera acción con los gobiernos de origen para que ellos también se responsabilicen y digan, a ver, estos son tus nacionales, bueno, no les dieron permiso de entrar a Estados Unidos, en México a lo mejor tampoco, no sé, pero ¿qué tienes para ellos? Y vamos corresponsabilizándonos para que tengan oportunidades, fuentes de trabajo, ¿sí? Y no regresen en las mismas condiciones como se fueron. Aunque se nos queden en la frontera, ¿no? Y ahí viviendo en condiciones realmente infrahumanas. Lupita, tú sabes, ahí en Tijuana es terrible, Sergio. ¿Sí te acuerdas cómo está eso? Yo voy con mucha frecuencia a Tijuana y lo he visto. Ya son cientos, cientos los que están en ese canal, es terrible. En condiciones de veras infrahumanas y nadie hace nada por ahí. Además, no pueden trabajar porque no tienen papeles, no pueden trabajar en México porque no tienen papeles, no pueden cruzar la frontera, no tienen recursos para regresar a su país, pero siguen soñando con cruzar la frontera y llegar al sueño americano. Sergio, entonces en el fondo, Sergio Lupita, es esto. Estados Unidos es un país pragmático, de verdad, yo lo tengo que decir, es autista y además paranoico, de verdad. Pero al ser humano le importa un cacahuate, aunque digan que no, ¿eh? De veras, al sistema no le importa al ser humano. Por eso los desechan como si fueran basura. Y los desechan a la frontera y tampoco hay la corresponsabilidad del gobierno de México. O sea, nadie se apiada de esa pobre gente, es la verdad. Padre Solalinde, ¿cuándo empieza usted con esta lucha a favor de los migrantes? ¿Cómo se involucra usted con esta lucha? Bueno, ustedes recordarán que yo me involucré porque yo como pastor me dolía mucho que ellos anduvieran como ovejas sin pastor. Entonces empecé a luchar contra mis propios obispos, ¿eh? Contra mis dos últimos obispos para que me dieran permiso de tiempo completo, porque ellos me querían meter en una parroquia y yo dije, no, un momento, yo quiero de tiempo completo con ellos. Pues estoy viendo cómo los migrantes están pasando, pasaban y siguen pasando por cientos en Ixtepec, Oaxaca. Yo entonces no era consciente del peligro que estaban corriendo ellos. Precisamente, perdón que omita este tema, pero el libro este de, ¿cómo es? El nombre de Dios. Ah, usted nos estaba recomendando el libro, Amaraza a Dios sobre todas las cosas, de Alejandro Hernández. De Alejandro Hernández. Este libro que presentamos ayer, a mí me estremeció, sinceramente, porque me hizo recordar todo eso, Lupita, que tú me estás preguntando. O sea, ¿cómo empecé? Bueno, empecé porque había necesidad de hacerlo, nadie lo hacía, pero cuando empecé de verdad no me daba cuenta de todo. Y esta novela precisamente, que es la pura realidad, presenta todo eso que a mí me hizo otra vez revictimizarme, otra vez sufrir aquello. Y de hecho no pude leer la novela, toda de corrido, ¿eh? No la pude leer. ¿Te dolía la novela? Me dolía y me duele muchísimo, porque es muy fuerte esa novela, muy fuerte, retrata así todo tal cual. Estaba la situación en México, ahorita ya no está tan descarada, pero fue todo eso que dice la novela, así lo vivimos, Lupita. Alejandro, ¿cómo se involucra el narco en el negocio de los migrantes? Porque ahora estamos viendo que resultaron hasta un negocio. Bueno, fíjate que sí, bueno, los cárteles se involucran cuando Felipe Calderón empieza su guerrita contra ellos y les da golpes que finalmente no les da exactamente en su centro financiero. Pero les descapitaliza de alguna manera, les deja sin capital líquido y ellos están recibiendo la mercancía del sur que hay que pagar al contado. Y como a veces no hay ahí, no hay fiado. Entonces se les ocurrió a los Z, sobre todo fue arquitectura, ingeniería Z, empiezan a descubrir que los migrantes son pobres, pero en volumen ganan, pero además pueden extorsionar a familias de Estados Unidos. Como ellos van allá, tienen sus redes, empezaron a pedirles. Y esto les da millones, 25 millones de dólares cada seis meses por 10 mil. O sea, esto hay que multiplicarlo por 10, imagínate qué dinero. Y empiezan a darse cuenta y empiezan a ganar dinero. Así, empezaron a, en ese ingenio, a apretar tuercas y a saber, a ver hasta dónde es posible que den más. Y empiezan a pasarse ya de tortura y los matan y los desaparecen. De ahí empieza otro tema de los desaparecidos. Entonces, ahora ya el flujo migratorio, desgraciadamente, está contaminado porque va a esas gentes de los maras, que es otro punto que hay que ver a nivel regional, y que son usados como el brazo operativo de los Z y también del cártel del Golfo. Ahora que está hablando de las maras y de los Z, ¿hay modalidades de extorsión? Hasta que ya nos decía usted que hablan a Estados Unidos o hablan a Centroamérica o donde pueden, donde consiguen familiares y les quitan dinero. Pero ha habido otras modalidades. Ellos se las ingenian siempre, ¿no, padre Solalíndez? Sí, Lupita. Ahora yo diría que ya no es una nueva forma de extorsión, sino una nueva forma de secuestro. Ahora, porque antes de que se suban al tren, la modalidad nueva es, a ver, te vas a subir, tienes que dar 100 dólares por subirte en este tramo. Si no tienes, no te subas porque te vamos a tirar del tren. Pero, ¿qué hace la gente pobre? Pues tiene que subirse y los tiran al tren. Claro, o sea, los siguen tirando del tren. Se supone que debían de cobrarles nada más, si no tienen dinero, pues que no pasen o que los regresen. Pero no, los están tirando del tren, varios están muriendo, como hemos estado viendo. Si eso no es secuestro, ya no sé qué sea. Porque los, 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 los malas, los operadores de los cárteles van arriba del tren y con su celular. Y ahí, ahí, hay señal. Ellos sí pueden estar llamando a los familiares y decir, si no me das tanto, pues tira a tu familiar del tren, va arriba del tren, lo voy a tirar. Y lo tiran, de verdad. Sí, es terrible. ¿En qué tramo sucede esto, padre? En todos los tramos. Bueno, hemos logrado un poquito frenar en la cuestión de Chiapas y Oaxaca. Hemos logrado seguir frenando ahí, gracias a la labor de la Fiscalía de Chiapas y a empujones la Fiscalía de Oaxaca, porque hay que estar empujando. Pero nos preocupa mucho que en el tramo de Ixtepec a Medias Aguas, que es la primera, pues, comunidad de Veracruz en donde llega el tren, ahí en ese tramo los tiran y obviamente en los demás tramos también. Así literalmente los tiran y las tiran, porque son mujeres también las que tiran. Hay parejo, sí, sí. Estamos conversando con el padre Alejandro Solalindes, el fundador del albergue Hermanos en el Camino. ¿Qué viene ahora? Nos decías, ya ves, yo también ya me habitué a hablarte de esto. Qué bueno, Sergio, qué bueno. Nos decías que no tuviste mucho apoyo de tus propios superiores, de los propios obispos. El albergue, sin embargo, está funcionando. ¿Qué viene ahora para el albergue? Ha habido, de hecho, presiones en algunos casos aparentemente para que no continuaras este trabajo del albergue. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que ves para los próximos años? Yo lo que estoy viendo ahorita respecto a la iglesia, que hay un cambio respecto a mí. Primero, se polarizó la posición de los obispos. Ahorita estoy viendo que más obispos están de acuerdo conmigo y me apoyan en el trabajo. Pero eso no significa que la cuestión del albergue respecto a los cárteles y todo eso quede bien. También yo había pensado, ustedes recordarán, trabajar por el albergue, dejarlo bien montado, con un buen equipo y adiós. Irme a otro lado a seguir luchando para lo mismo. Pero no he podido porque siguen asediando Istepec. Istepec sigue siendo un lugar natural de recepción de migrantes donde ellos van a hacer su negocio en volumen. Pero no lo han hecho porque no los hemos dejado. ¿Me explico? A costa de lo que sea, ¿eh? Pero no los hemos dejado. Sin embargo, ellos van a seguir insistiendo porque ahora el flujo migratorio viene ya, ya se restableció la vía del tren que venía desde Tapachula para acá. Y esto hace que sea preferible esta vía respecto a Tenocique-Tabasco. Tenocique-Tabasco sigue tomada esta ruta de Tabasco por los Zetas. El cártel del Golfo no ha logrado recuperar esa parte, pero estas dos todavía no han logrado hacerlo. ¿Qué va a pasar? Que van a seguir insistiendo una y otra vez en tomar Istepec. Porque no pueden prescindir esa plaza que es importantísima para ellos. A menos que haya de verdad un cambio estructural en el manejo de la seguridad pública respecto a esa ruta. Padre Solalinde, el Papa Francisco ha tenido una nueva actitud frente a muchos temas en el mundo. Bueno, tengo entendido que usted quiere tener un acercamiento con él para hablarle precisamente el tema migración. Sí, estamos enviando alguna carta. Primero, de los padres y madres de las familias desaparecidos que están haciendo ya su carta. Hoy voy a tener ahorita saliendo de aquí una reunión para ver cómo va eso. Y enseguida, otra carta que pensamos mandarle personas de iglesia al Papa Francisco, en el sentido de pedirle que hay una reforma de la iglesia. Hay cosas impostergables. La iglesia ha tenido un objetivo de origen que es el reino de Dios. Y no se está organizando el reino de Dios, sino el reino de la tierra, que es el Vaticano, donde hay poder y hay dinero. Pero el Papa está dando unas señales proféticas buenísimas, está hablando a través de símbolos, pero cuesta trabajo simbrar la estructura porque desde arriba está muy bien. Son dos mil años de historia, no son fáciles de cambiar. Dos mil años de historia, pero 700 años de corrupción. Ah, bueno, desde el Renacimiento. Sí, digamos, desde el Papa Inocencio III, que es el Papa más poderoso de la historia, curiosamente, en contrapartida con Francisco de Asís, el más pobre también de la historia. Por eso el Papa toma el nombre de Francisco de Asís, pero yo diría, el Papa tiene que tomar el nombre de Francisco, sí, pero de Nazaret, porque tiene que volver a tomar a Jesús como modelo y no cualquier Jesús, un Jesús con el reino. Yo pienso que es lo que tenemos que decirle al Papa, darle ánimo, apoyarlo, para que quite esa actitud convencional de nuestros obispos de hoy. Nuestros obispos de América no son reyes, pero viven como reyes, y son buenos, son decentes, pero están muy alejados arriba y adentro, y tienen que bajarse y salir. Tienen que ser gente de las calles como lo es el Papa Francisco. Ese cambio tenemos que hacerlo, que la iglesia sea pobre, misionera, cercana, servidora. Imagínense unos obispos que no tengamos que hacer cita con ellos, ¿verdad?, ante salas y como príncipes, sino que se bajen y que los tengamos a la mano en la calle. Claro, con audiencias públicas, con una cercanía con todos los sectores, oyendo a los jóvenes. Yo me quiero imaginar, obispos misioneros, que se metan con los movimientos de jóvenes, escuchando a las mujeres, participando en estos medios, como debe de ser, para hacer llegar la palabra de Dios. Pues yo quiero agradecerte, Alejandro Solalindel, que hayas estado con nosotros. Gracias por hacernos reflexionar. Déjame compartir algunos de los mensajes que estamos ya recibiendo de nuestro público. Tengo, perdón, es que se me movió aquí la computadora. Aquí tengo el de Pepe Flores Guzmán, dice, además no solamente entran migrantes al país, también maras albatruchas que cometen crímenes atroces en México. Fernanda dice, ¿cómo se llama la novela que mencionó el padre Solalinde? Buen día. Se llama Amarás a Dios sobre todas las cosas, es de Alejandro Hernández, la publica Tusquets. Ayer se presentó, de hecho le íbamos a preguntar, Alejandro, que qué novela estás, o qué libro estás leyendo, porque para nosotros los viernes son de lectura, y entonces, pues ya sabemos que te dolió, pero que si has leído, aunque te ha costado trabajo leerla de corrido, Amarás a Dios sobre todas las cosas, de Alejandro Hernández. Sí, sí lo recomiendo mucho, eh. Y bueno, dice ese mayolo, desgracia de migrantes, además de falta de empleo, son agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales los que venden, los que los venden a mafias narco, es lo que dicen, padre. Así es, y bueno, tocaron el tema de los maras, pero el tema de los maras es un problema social que no se ha resuelto y que tiene que verse desde Centroamérica y México. No son basura, son personas, Sergio, que tiene que dárseles una solución. Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, gracias por esta conversación, gracias por venir aquí a la cabina de la red. Gracias, Sergio Lupita. Muchas gracias, padre, un gusto como siente. Les deseo a todos que disfruten mucho el cariño de Jesús. Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias. 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 Gracias.